¿Cómo se ha convertido en la Comisión Vendimia? Obviamente una de las cosas que nosotros necesitamos es cambiar la idea de la cosificación de la mujer, los concursos de belleza que tienen en cuenta justamente y que ponen en valor la belleza como algo completamente abstracto y que ponen a las mujeres en situaciones de una competencia que no tiene ningún sentido y que además dejan muy por debajo lo que es la dignidad de cada una de las mujeres. Entonces he propuesto este año en la Comisión Vendimia que no es mi intención que no haya más Fiesta de la Vendimia ni más Elección de la Reina, que quiero que quede claro, sino que no sea un concurso de belleza. El primer paso que hemos dado en ese sentido y que fue votado y aprobado en la Comisión Vendimia es que a la fiesta central este año, la fiesta central de San Rafael, las candidatas van a ir con atuendo, con vestido de paisana. No van a ir con vestidos de gala como generalmente se hacía, sino que vamos a volver a los vestidos de paisana como se hacía en los orígenes de la Fiesta de la Vendimia. Entonces es el primer paso a una serie de reformas que estamos planteando y que espero que podamos concretar para el año que viene.